Ahora en Valdivia, Isabel Mosqueira y Ricardo Rojas presentan la Agenda Cultural de la Región de los Ríos. La siguiente es la Agenda Cultural con las exposiciones aquí en la ciudad de Valdivia. El Museo de Arte Contemporáneo MAC, por supuesto aquí en la ciudad de Valdivia, ubicado en los laureles sin número, está exponiendo cuatro. Es una recopilación de obras contemporáneas de cuatro artistas, los horarios de martes a domingo de 10 a 13 horas y de 15 a 18 horas respectivamente. En tanto, el Centro Cultural y la Austral, ubicado en Yungay 733, aquí en Valdivia, está exponiendo 32 obras seleccionadas y ganadoras del Salón Nacional del Arte en Acuarela, en Temuco, en la Universidad de la Frontera. Por otra parte, en la Carpa de la Ciencia, ubicada en Arturo Prat 514, se está presentando cetáceos, un encuentro cultural y biológico que tiene que ver con el mundo marino. Los horarios de atención son de lunes a domingo de 10 a 13 horas y de 15 a 19 horas respectivamente. Y el Museo de Arte Contemporáneo Valdivia, ubicado en los laureles sin número, está exhibiendo la exposición Menos es Más, que forma parte del proyecto Museo Sin Muros, del Museo Nacional de Bellas Artes. En tanto, en Futrono, a contar del martes 17 de enero y hasta el 3 de febrero, la exposición Patrimonial Museos o Región de los Ríos, que se realizará en la Biblioteca Pública Municipal de esa ciudad desde las 10 de la mañana. La entrada es totalmente liberada. Convocatorias a continuación. El Centro Cultural El Austral, ubicado en Yungay 733, tiene abierto su proceso de convocatorias a Exposiciones 2017. Más información es contactarse en informacioneselaustral.com o en Yungay 733, aquí en Valdivia. El Centro Cultural Casa Prochel 1 tiene abierto su periodo de convocatorias 2017 a postular. En convocatoria a exponer en los salones de la Casa Prochel, va a ser para participar de esta 19ª lluvia de teatro, concurso de fotografía, y los interesados pueden comunicarse a través de www.ccm-mediobaldivia.cl. Panoramas. Para este viernes 27 de enero se va a realizar la Gran Fiesta Cultural Vivo Valdivia, en la que se van a realizar actividades tales como obras de títeres, concurso familiar, Yo Pinto Mi Ciudad, Motherhouse Crew, Bandas Novatos, Tributo Soda Estéreo y Del Monte al Mar. Además de taller de bicicletas, promociones, el local sale daños, regalos y muchas sorpresas más. Todo esto en la calle Maipú desde las 17 horas 5 de la tarde. Amigos, no se pierdan esta actividad familiar, La Última Primavera, que es una obra que mezcla teatro, danza y música, realizada por alumnos de los talleres, organizados por la Fundación Willowuilo. Es totalmente gratuito y las entradas puedes obtenerlas desde el 27 de enero en la Casa Prochel 1 o en Boletería del Teatro Lord Cochran. Amigos, el próximo 2 de febrero se celebra el Día Internacional de los Humedales, por lo que se van a realizar diferentes actividades en Valdivia e intervenciones urbanas en nuestros humedales. Actividades a cargo de la Asamblea Ciudadana por los Humedales de la Región de los Ríos. Y una buena iniciativa para degustar nuestros frescos productos del mar e incentivar también el consumo de estos, FECAM, la fiesta gastronómica marina, Paiaco, la Unión Río Bueno y Futrono respectivamente. Es una actividad totalmente gratuita de promoción de los productos de la pesca artesanal de la región y se va a realizar los días 27 y 28 de enero y las próximas fechas 3 y 4 de febrero del 2017. El programa es el siguiente, en Paiaco el viernes 27 de enero en la Plaza a las 16 horas, en la Ciudad de la Unión el sábado 28 de enero en el Parque Municipal a las 16 horas, en Río Bueno en tanto el viernes 3 de febrero a las 11 de la mañana en la Plaza de esa ciudad, y en Futrono el día sábado 4 de febrero en las calles Cayetano Letelier con Manuel Montt a las 16 horas respectivamente. Bueno y hoy tendremos un día caluroso, procure protegerse del sol, y les recuerdo que habrán varios panoramas para disfrutar, por ejemplo la Bierfeld que se inauguró ayer a las 20 horas en el Parque Zaval, el Lago Ranco en tanto la comunidad panqueo y turismo rural, la Junta está invitando a participar del segundo encuentro intercultural. La Junta está el 28 de enero a las 20 horas, venga y conozca el arte ceremonial mapuche, costumbres y exquisita gastronomía de la zona. El cuarto campamento de naturaleza y música, Parque Alerce Costero en Chaiwín, del 1 al 5 de febrero, con el programa disponible a través de Facebook Conquistador Valdivia, y en Niebla, desde el 29 al 31 de enero la compañía de títeres Puelche, está invitando a participar de su tercer festival de títeres en Niebla. Esto se va a desarrollar en la Casa Cultural Uenu Leufu de la Plaza de las Banderas de esa localidad. Y nuevamente el cine y la música tendrán espacio en un mismo lugar para dar vida también a una nueva versión del Fit Valdivia en este verano 2017. El evento estival se va a efectuar los días 1, 2 y 3 de febrero en el Parque Zaval de Valdivia, ubicado en el sector Isla Teja. El 28 de enero, en tanto, se van a conocer y se van a entregar sus respectivos premios a los ganadores del concurso pictórico Valdivia y su río, categoría in situ, infantil, juvenil y por envío, donde en el Teatro Lord Cochran, a la contrar del mediodía, se va a realizar la ceremonia principal. Fue la Agenda Cultural y las exposiciones, además, aquí en el Conquistador FM de Valdivia. Fue Agenda Cultural en la Región de los Ríos, revisión semanal de las actividades y panoramas culturales, una invitación a vivir y apoyar la cultura con tu participación y presencia. Fue Agenda Cultural en la Región de los Ríos, revisión en la Región de los Ríos,